Nos vamos a Villena, de efeméride, de cumpleaños, de aniversario, como quieran, porque con Juan Ángel Cuchillo, de la Comparsa de Estudiantes, ya nos espera en la capital del Alto Vinalopó, nuestro compañero José Antonio Serrano. José Antonio, muy buenas tardes. Cuéntanos. Juan Ángel Rodríguez Cuchillo es el presidente de la Comparsa de Estudiantes y, bueno, estamos en esta situación, pero por lo menos vemos un poquito de luz, ¿no?, con motivo de ese momento tan especial del 175 aniversario de la Comparsa. Muchas actividades, muchos actos o programados antes que se tuvieron que posponer a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, pero que poco a poco vamos a ir, por lo menos, disfrutando y saboreando ese aniversario. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no?, no es una convocatoria, pero por lo menos arranca el 175 aniversario con todo lo que se quedó pendiente en su día. Sí, vamos a tratar el próximo sábado 10 de abril de realizar un acto que se nos había quedado pendiente, que era la bendición de la nueva bandera, que nos han donado para la ocasión y que se va a realizar en la Iglesia de Santiago, como ya hemos comunicado a todos los socios, y a la vez de… o para hacerlo coincidir con la presentación de un nuevo manto que ha realizado la familia Martínez Rodríguez, y que nos ha permitido a la comparsa poder canalizar el deseo de realizar una ofrenda a la patrona, como Dios manda con motivo de este 175 aniversario, y hemos colaborado, pues, en corrido con el costo de los materiales necesarios para la ejecución de dicho manto, ¿no? Y todo ello va a tener lugar el próximo sábado, como digo, en la Iglesia de Santiago, alrededor de las 12. No hemos convocado a la comparsa para que asista, porque por las limitaciones de aforo no va a ser posible, pero, bueno, se va a poder presenciar, como tú bien sabes, a través de la televisión. Claro, el aforo es del 50%, en la Iglesia Arcedianal de Santiago, intercomarcal de la televisión, lo llevará en directo para que también lo puedan ver y, de una manera u otra, ser partícipes de esta efeméride. Por lo tanto, nueva bandera y manto a la patrona. Sí, nosotros, ya digo, lo de la bandera, normalmente, cuando hay una efeméride de estas características, se suele hacer una nueva bandera, que además suele correr a cargo de algún grupo familiar muy vinculado a la comparsa, como en este caso ha sido, pues, es un gesto que han tenido con la comparsa la familia Alonso Mar, y constituye lo de la bendición, más que nada, pues, continuar con una tradición, ¿no?, porque realmente, más que una motivación estrictamente religiosa, pues, es una motivación de darle continuidad a una tradición, que es la de bendecir la bandera. Y, claro, pues, en realidad, un momento de poderlo realizar y, aunque no, desde luego, las condiciones no son las más idóneas, pues, hemos considerado oportuno realizarlo, porque, si no, al final, nunca lo íbamos a poder hacer. Se echa el tiempo encima. Claro, se echa el tiempo encima y, bueno, aunque, ya digo, en fin, con las condiciones limitadas y con acceso restringido al templo, pues, hemos considerado oportuno realizarlo y, por lo menos, bueno, pues, ya hemos cumplido. Y, por otro lado, como bien has dicho, en ese mismo momento, pues, se podrá visualizar el nuevo manto que le han hecho a la patrona la familia Martínez Rodríguez, desde luego, desde lo más profundo de sus convicciones religiosas, además, que son, por supuesto, los que tienen el verdadero mérito. Y nos han permitido, tuvieron el detalle de concederlos el honor de permitirnos poder canalizar, a través de esa gran obra que han hecho, una aportación a la patrona, con motivo de nuestro 175 aniversario, que ha consistido, como he dicho anteriormente, en que la comparsa ha corrido con los gastos de los materiales necesarios para su ejecución. Habrá que esperar a ver el manto, pero nos imaginamos que será un manto bonito. Sí, bueno, yo he tenido ocasión de verlo y, bueno, para… Muy brevemente, ¿cómo lo podría? Aunque no hay que destapar la sorpresa, lógicamente. No, no, hombre, a mí me parece espectacular, un poco… Bueno, espectacular, lo dice el presidente. Sí, espectacular, es una obra grandiosa, ¿no?, desde el punto de vista, independientemente de las connotaciones religiosas que pueda tener y de, por supuesto, para la familia tiene muchísimas otras connotaciones y tiene un valor personal e interior muy importante, desde el punto de vista artístico, es una obra maestra, no solamente por la laboriosidad que tiene, la perfección, el cariño que se le ha puesto, por supuesto, y luego unos materiales primorosos, en fin, ese… ¿Y para cuándo lo vamos a poder ver visto con la patrona? Bueno, la verdad es que no lo sé, porque eso… Bueno, eso es la Junta de la Virgen. Claro, eso ya es cuestión de la Junta de la Virgen, no sé, la verdad, si lo han recepcionado ya el manto o no, pero bueno, pues eso es un manto espectacular, desde luego, ya creo que van a tener… Y, bueno, pues tiene un pequeño guiño a la comparsa de estudiantes, un poco como reconocimiento del detalle que hemos tenido en este sentido, pero nada más algo imperceptible apenas, pero bueno, lo tiene el manto. Bueno, pues el próximo sábado lo podremos ver o viene la Iglesia, aunque la Forum, recordemos, es el 50%, mejor quedarse en casa, ¿no?, verlo por la televisión, donde veremos todo lujo de detalles. Y ya por último, presidente, con esto puede decir que arranca, entre comillas, vamos a dejar ahí celebraciones, actos del aniversario. Claro, esto realmente no constituye propiamente un acto festero, porque además no va a estar acompañado de ningún tipo de celebración, como hubiera sido lo deseable en caso de hallarnos en un tiempo de normalidad. Y, claro, una vez que acabe aquello, pues cada uno se irá a su casa. Entonces, tiene más bien el carácter de acto de comparsa, más que de un acto de fiesta, ¿no? Pero sí, vamos a tratar de hacer, en la medida de lo posible, todos aquellos eventos que teníamos programados con ocasión del 175 aniversario, vamos a tratar de hacerlo. De momento tenemos este que se va a realizar dentro de unos días y tenemos intención de realizar un concierto de pasodobles de música festera relacionada con la comparsa, que está programado para realizar en el Teatro Chapí el próximo sábado 29 de mayo. Sí, lo que pasa es, claro, ahora realmente hacer previsiones es un poco absurdo, porque al final… Pero hay que tirar hacia adelante, no nos podemos estancar, presidente. Hasta que no se hacen, tampoco conviene ilusionarse demasiado, porque al final… Pero bueno, ahí está. Uno se va ilusionando, según las noticias que van oyendo los distintos medios de comunicación. Te ilusionas, te desilusionas y así vamos todos, ¿no? La verdad es que es una situación extrañísima y que produce muchísima incertidumbre y cefobra interior, ¿no? Presidente, muchas gracias por habernos atendido. Hemos informado de ese acto, recordemos, 12 de la mañana, sábado. Sí, 12 de la mañana, salvo que cambie o tal, pero vamos, el sábado a las 12 de la mañana es un acto, ya digo, es un acto modesto. Pero emotivo. Exactamente, es un acto, ya digo, que lo que pretende es darle continuidad a la traición en esta comparsa y en todas, ¿no? Que se suele hacer con motivo de las efemérides y de las conmemoraciones y ya está. No es un acto, digamos, espectacular, ni muchísimo menos. Pero bueno, tiene esa emotividad de que estamos delante de la patrona. Sí, sí, exactamente. Y un cierto simbolismo, de que quizá estemos empezando ya a salir de la oscuridad. Bueno, lo dicho, que vaya todo muy bien. Recordemos que lo retransmitirá en directo intercomarcal a la televisión. Muchas gracias, que vaya bien. Presidente, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, seguimos adelante.